Desde hace rato yo estoy grabando siempre todos los movimientos de Catanuncia ¡Cochino! ¿Qué estás haciendo grabando mi Catanuncia? ¡Ahí ya! ¡Oye! Es para ver si te ves infiel o algo así, pero ya, ya no hay más A ver, yo cualquier cosa te espero y te agarro ¿Seguro? Sí, sí, yo te tengo, solo tírate, tírate de cabeza Es que está muy alto, dólar De cabeza, de cabeza ¡Ay, Juancho ya tiene listo el campamento! ¡Sí! ¡Juancho! ¿Cómo estás, Juancho? Ya, no te hagas tonto Oye, estoy meditando, ¿cómo que tonto? Dejame meditar ¿Quieres meditar conmigo? Bueno, bueno, a ver, uno, dos, tres, ya Lo único que tienes que hacer es pensar, hacerte el tonto y hacer Y ahí estás meditando ¿Has visto? Esto no ayuda para absolutamente nada, pero pues medita ¡Ahí ya, Juancho, vamos a hacer algo, vamos a ahogar! Es verdad, bienvenido al camping Que no lo has visto, dijiste, mi hermano construyó el camping Pero no me dejas darte un tour Mira, te muestro Acá tenemos unas sillitas que me robé en un Walmart ¿Listo? ¿Y? Estas que me robé en un Éxito Express ¡Ah! Son absolutamente igual, solo que dos lugares diferentes Y esta es absolutamente igual Solo que me la robé a un carpintero Así es Esta de acá es la camita de Pamis De acampar Y esta es la de Catanuncia Ah, el otro día me encontré a alguien y le robé esta Y esta es la mía de siempre Jeje Y ese pie es del panadero Ah, están bien bonitas Y yo me voy a quedar acá en esta, ¿cierto? Claro que sí Tú te vas a quedar en la negrita Y yo me voy a quedar en la moradita Que es mi color Ok, ok Perfecto, pues sea bienvenido A lo que va a ser La noche más extrema de todo Minecraft La noche donde todo se define Donde se define nuestra hermandad Nunca habíamos acampado Y tú sabes qué es lo que dicen Que para fortalecer la hermandad Hay que acampar Sí Has visto, oye Hay que hacerlo con inteligencia Tú y yo somos buenardos Para estas cosas, ¿verdad? Sí, sí ¿Y trajiste comida? No, no traje comida Tengo algo de... Bueno, el pie Ok, ok Igual podemos comerlo ¿No quieres? ¿Y no invitaste a las chicas? No, no quisieron venir Dijeron ¿Cómo nos vamos a quedar a acampar? Si tenemos nuestras casas al frente Prefiero quedarme en mi cama Ni que fuera un bosque ¿Es verdad? Estamos acampando al frente de nuestras casas Sí, pero de todas formas La idea es acampar Exacto Aunque no sea tan extremo Pero la idea es acampar Sí Pero, Dola Dime Te voy a contar una cosa Acá te anuncia Están una pijamada con Pamis en su casa Porque les dio envidia, ¿sabías? Dijeron Ah, ellos van a acampar No sé qué Pues nosotros evadremos nuestro camping En casa Un glamping ¿Has visto? Oye Eso nos abre muchas posibilidades Siempre me han dado ganas De espiar la casa de Katy Solo entro Y me saca la mamá patadas Y hoy la mamá no está ¿Qué tal que tenga un secreto de chicas? Ya sé Dola Y si hace el jugo de mora con leche Y no con agua Es un monstruo ¿Te imaginas? Y mira, yo te quería contar algo ¿Qué cosa? Desde hace rato yo estoy grabando siempre Todos los movimientos de Catanuncia ¡Cochino! ¿Qué estás haciendo grabando mi Catanuncia? ¡Ay, ya! ¡Oye! Es para ver si te es infiel o algo así Pero ya, ya no hay más Oye, y si Una cosa ¿Me puedes pasar luego la copia? ¿Sí, sí? Sí Bueno, mejor dos, mejor dos Bueno Ahí está, perfecto Así, ven aquí Tenemos que aprovechar Y entremos a la casa de la Catanuncia No se va a dar ni cuenta A ver Guarda su llave por aquí abajo La agarramos Listo Jejeje Mira Acá tenemos su cocina Bastante bonita Guapa Mira Cómate un sándwich Bueno está bien ¡Muyum, yum, 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 yum Está riquísimo ese sándwich, eh Aquí tenemos su salita Nada más Tiene la puerta de atrás abierta Uy, es una conexión a la casa de Pami Ten cuidado que nos ve Se lo cierra la Ahí está, perfecto Acá tenemos su entrada Y su salita Oye, un televisor bastante pachero, eh Sí, sí Es que le gusta ¡Qué, Catanuncia! Tiene un diario Tiene un diario Lé, 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 lé Lo voy a leer Pero no, espera Creo que no es lo correcto, Dolor Sí, es lo correcto, Juancho Creo que leer un diario no es lo correcto A ver Yo elijo la página Espera, espera, espera Que los chicos la elijan Que los chicos que están viendo el video La elijan con un buen like Y suscribiéndose Si quieren que yo lea Una página nada más Del libro de Cata Ya, ya, Juancho Empezaron a darle like Perfecto Ahora que le están dando like La voy a leer Oh, calvito mío Oh, mi corazón Me detesto tanto Ay, no Como que se me metan las nalgas El calzón ¿Qué? 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 Eso me lo dijo a mí A ver, no me aguanto más Voy a leer otra página A ver A ver, a ver Querido diario Querido diario El día de hoy Juancho fue más intenso ¿Juancho? ¿Por qué eres así? No, yo no soy de ninguna manera Vamos a leer otra parte A ver Querido diario Creo que Juancho Me quiere mucho Oh, eso está bien Sí, sí, sí Pero yo no lo quiero ¿Sabes qué? Dejemos esto aquí Ya sabes Dejemos ese libro ahí Nunca leímos ese diario Oye, en el segundo piso Está muy adaptado para ella Para estudiar Mira, qué bonita pecerita Sí, contiene un pececito chiquitillo Qué bonito Y acá tiene para cambiarse En modo japonés Oye Juancho Yo quiero una pecera para mí Y luego me ayudas a escoger una Bueno Uh, está bien Y con un pescado buenardo A mí me gusta mucho ¿Cuál es tu pescado favorito? A mí me gusta el pez payaso A mí la verdad es que me gustan mucho Los guac... ¿Cómo es que se llaman? ¿Ajolotes? No, a mí también me gustan un montón Los ajolotes, eh Sí, son bastante bonitos Ahora sí Tenemos que aprovechar Y tenemos que usar nuestro camping Que para algo lo hicimos Sí Y lo bueno es que elegí el lugar perfecto Elegí el parque para poder jugar A ver, a ver, a ver Mira, hay un libro aquí de matemáticas Hay que aburrir A ver Ahora sí Me voy a lanzar dólares Pero a ver Es que me da mucho miedo De lanzarme desde aquí A ver Yo cualquier cosa te espero Y te agarro ¿Seguro? Sí, sí Yo te tengo Solo tírate Tírate de cabeza Es que está muy alto, dólar De cabeza De cabeza ¿De cabeza? Sí, sí, sí Bueno, ¿estás seguro? Sí, sí Del suelo no pasas Eso, así Tírate Tírese Que se tire Que se tire Uno Dos Y tres ¿Qué? ¿Qué? Cuancho, me diste un beso Dólar Fue sin querer, dólar Solo Es que estaba bajando ¿Cómo que sin querer? ¿Cómo que sin querer? Pero, dólar Tienes que tener en cuenta Que estaba bajando Y estaba haciendo Toc, 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 toc Saca y dice ¡Uuuh! Pero, ¿qué? Cuancho, ¿qué te pasa? ¿Por qué otra vez? Dólar, pero solo te está dando Una explicación Ven, súbete Dale, tírate mejor tú A ver, nada más Porque es mi hermano Dale, está bien Tírate, tírate Tres Yo también te agarro Dale Uno ¿Otra vez? Dólar, ¿y eso qué fue? ¿Qué pasó? Ahora fuiste tú el que me hizo No, yo no te doy un beso Ah, bueno, está bien Si tú dices que no Sí, bueno ¿Quieres ir a comer algo Mañana en la tarde O algo así? No, ya ¿Cómo crees? A ver Y si mejor, no sé A ver Si nos dimos un beso ¿O quiere decir que tú y yo? Bueno No, no Tú y yo nada Tú y yo somos hermanos Y ya Ah, es verdad Somos hermanos 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 Hombres de los hombres Hombre entre hombres Machos ¿Cómo es? Pecho peludo Macho Ay, qué bonitas flores Mira eso Ahí digo No, machos Pecho peludos Ay, qué bonito Que bien que Dólar No sabe que yo lo horneé A ver Ay, no me dejaste Toma Es que lo estaba cortando Mñum, 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 mñum Ahora sí, Dólar Yo creo que este es el campamento Más pacherito que hemos tenido Pero hay un problema, Dólar ¿Qué? Creo que ya Creo que ya valí mucho charrón Con el campamento Oye, Juancho ¿Has ido alguna vez a piscina en la noche? ¡Oh! ¡Mira el amanecer! ¡Exacto! ¡Ven rápido! ¡Ven, dámonos a piscina mientras en el otro lado siga siendo! ¡No, recorre, recorre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué se va a hacer de día? ¡El que llegué primero! ¡El que llegó primero! ¡El que llegué primero! ¡No, Martal! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora sí, Dolar, aprecia el amanecer, Mike Horstiano ¡Para! ¡Mira tan bonito que se ve de aquí! ¡Se ve bacherísimo, eh! ¡Ven, si te haces acá se va a ver mucho mejor! ¡Mira, mira! ¡Qué bonito como sale el sol, Dolar! A ver, cántate algo, cántate algo Ok Estas son las mañanitas ¡Que cantaba el rey David! Oye, pero... Creo que no dormimos toda la noche, Dolar Creo que es mejor Sí, pido, que están a dormir un rato, la verdad Bueno, vamos, vamos Desde que todos los chicos se hayan dejado un buen like Pido que se hayan suscrito a tu video A tu canal Y chicos No olviden dejar su like Y suscribirse, por favor Nos vemos en un próximo video ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!